El colonizador de Distrito Reyes, por favor saluden, es un joven integrante que viene a ayudar a su país, trabajando con el índice. Por favor saluden a todos los chinos, bien cansados de trabajar, veanlo. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para el rechino. Vamos a dar mensajes una vez, que se salude el chino, conozcan a los abogados de Olímpa, también sus asesores. Bájale un poco el volumen. A ver señores, así como está ahorita. Hola, 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 no se oye ahí, ahí, por favor, hazte un poquito más acá un chino, con acequía, aquí.